¡Suscríbete al canal! Y esta, como les digo, es así como de, bueno, de school supplies, útiles para la escuela, útiles escolares. Y me ha costado 3 dólares, así que vamos a ver si valió la pena. Y bueno, lo primero que viene es este, que es un Expo Dry Race. Es de estos que son como para escribir en esos como pizarrones, este, como blancos. Entonces, bueno, viene ese. Viene un Sharpie. Y aquí tengo mi libro, que ya sé que siempre tengo mi libro para cuando esté calando cosas. Vamos a ver, vamos a... Tengo tantas hojas, ven ya viendo todo el mugrero que hago, vean eso. Aquí la tengo, entonces bueno, vamos a para ir calando. Ok, este funciona perfecto. Luego es un subrayador y luego viene otro en rosa, de la marca de Sharpie también. Esos, esos gruesos. Viene también un, es de que es confeti con tema de Plaza Sésamo. Sí, de Sesame Street. Viene Elmo, viene el Cookie Monster, viene el Big Bird. Este está muy padre. Es confeti. Viene este que son, dice Paper Key Tags. Ok, estos son para las llaves. Estos, este, se los pones a las llaves y a este, para marcar como que que llave es. Como para los negocios y así. Viene un paquete de Post-its, de la marca de Post-its. Y bueno, dice aquí que incluye 48 de esos, ah, de esos de Flags. Están nuevos, todavía viene cerrado este, entonces qué padre, vienen de todos los colores. Y son este como para poner como en los libros, para notas, para tareas. Esos yo los uso mucho, sobre todo para mi sketchbook. Viene un, ah, que es este, Protractor, creo. Ah, pero sí es de la marca de Standard y pues está padre. Vienen algunos lápices. Viene este con tema de monstruos, así como, a ver qué dice. Sí, son como puros, como aliens, como, ah, que son. Aliens, no monstruos, ah, wow, completamente, marcianos, completamente, se me olvidó el nombre, no lo puedo creer. Ah, viene un, una, ah, un lápiz en rojo de Crayola, viene un lápiz nuevo. Viene otro lápiz de Crayola en azul. Vienen unos lápices, eh, como de San Valentín, vean este de perritos así, con corazones. Luego viene este de ositos panda, también con corazones, ese sí. Viene otro lápiz de color y viene otro de esos de panda. Viene esta que es una libretita. Este está muy padre, vean. Este trae el imán acá y luego trae así como para escribir notitas y trae la pluma. Está completamente sellado, o sea, este está súper padre. Vienen otros lápices, de estos mismos, como de San Valentín. Unas tijeras de la marca de Friskers. Otro subrayador y también funciona perfectamente. Un, ah, una glue stick, glue stick. Este, pegamento, pegamento de arra. Otro de estos, que son de los de, para escribir en el dry erase. Y otro más, en naranja. Y este en naranja, pero subrayador. Y luego viene otro en rosa. Qué padre, y sí funcionan todos muy bien. Viene un marcador, en amarillo. Viene otro lápiz de estos. Viene un lápiz normal y viene un lápiz de color. Viene este en negro. Y por último, viene este, que es una regla. Este está padre, vean eso. Es una regla y trae así como agua por dentro. Esas cosas, ¿cómo me gustan? Me gustaba mucho siempre en los, que en los noventas, ochentas, noventas. Entonces, siempre me gustó tener cosas de estas en mi casa. Y vean, este es una regla. Nunca tú vienes así. Está muy padre. Y vean, es como si trajera agua, así como en el mar. Y sí, hace olas y luego trae los delfines. Este es so cute. Es en forma así de triángulo. Pero es una regla. Está muy padre porque es una regla. I love it. Este me encantó. Y por último, viene otro lápiz. Y también es rojo. Solo vienen dos rojos. Pero sí, esto fue lo último que venía. Por tres dólares esta bolsita. Creo que valió la pena. Sinceramente, creo que fue una muy buena bolsita por tres dólares. Esto venía nuevo. Este venía nuevo. Estos dos venían nuevos. Los lápices, la mayoría venían sin usar. Inclusive estos. Si ven, todavía traen la punta original. O sea, como que no le sacaron punta, sino que así, ya ven que así viene. Luego a veces unos... Todo estuvo muy padre. Pero de todo, 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 creo que mi favorito fue... Esta. Me gustó mucho la regla. Está bien padre. Me gustó mucho esa. Y también me gustó mucho esta. Creo que está muy padre. Y esto. Creo que de todo lo que más voy a usar van a ser estos. Y sobre todo, me encanta que tiene muchísimos colores. Yo tengo unos, pero no tengo tantos colores. Eso está genial. Pero bueno, espero que les haya gustado este video. Si te gustó, no dejes de suscribirte, comentar, dar like. Déjame saber cuál fue su favorito. Y pues, hasta la próxima, mis hermosos. Bye. Déjenme saber cuál fue su favorito.